... ... ... Aquí estamos en la sección salud de tn.com.ar y con Bienestar, con el título principal la ciencia ha identificado cuatro tipos de personalidades, ¿cuál es la tuya? Ya hablaremos de eso. También tenemos novedades porque en el Hospital El Cruce regulan por protocolo el uso del celular, para pacientes para médicos, para enfermeros, es muy de avanzada lo que ha hecho el Hospital El Cruce pero tenemos entrevista con los responsables, con quienes han tenido la idea de regular el uso del celular en un hospital. A ver. El objetivo de la medida es resguardar la confidencialidad y los derechos de los pacientes y los usuarios a que no se tomen fotografías o videos sin su autorización, sin su consentimiento. Nosotros somos un hospital que desarrolla tratamientos muy complejos, como trasplantes como cirugías cardiovasculares procedimientos que requieren a veces mucha maquinaria e insumos de alta complejidad y eso muchas veces llama la atención de los distintos usuarios y pacientes y los invita o a registrar, o a tomar fotografías o a compartirlo. Y justamente lo que hacemos sin capié es que el derecho de todo paciente, de todo usuario es consentir a que esas imágenes sean publicadas o difundidas. Simplemente lo que intenta esta medida es no prohibir el uso de estos dispositivos sino restringir la viralización de imágenes que no cuentan con el consentimiento de los pacientes. Nosotros somos un hospital de alta complejidad donde el 50% de nuestras camas son de cuidados críticos terapias intensivas de adultos pediátricas, unidades coronarias y son pacientes que están en salas compartidas. Entonces, en esos lugares es donde pedimos que no se tomen fotografías ni se hagan grabaciones lo que no quiere decir que los pacientes tengan contacto con sus familiares. Los invitamos a usar el teléfono pero con ciertos cuidados con usarlos en vibrador no utilizar videos o audios que puedan molestar al paciente que está al lado es decir, hacer un uso responsable de la tecnología y ser responsables en cuanto a las imágenes que uno difunde y eso aplica no solo a los familiares y a los pacientes sino al propio personal del equipo de salud. Es novedoso ¿Qué harán ahora otros hospitales sean públicos o privados? ¿Van a regular el uso del celular? Tendremos una respuesta aquí en Todo Noticias. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!